Seguimos disfrutando de Arritmo de la Noche. Momento de nosotros, pues, contarle a ustedes de la buena música del ayer, si ponemos música del ayer en este segmento. Pues hoy en Arritmo de los Clásicos, venimos ahí a ritmo de un merenguito muy bueno. Esos merengues de los ochentas que nos ponían a bailar. No solamente cuando estábamos afuera, también en la casa. Porque un ejemplo, en mis tiempos de juventud, no en los ochentas, después de, yo limpiaba mucho con estos merengues. Así es. Y el que vamos a presentar en el día de hoy era uno de los favoritos en casa. Josie Esteban. Así es. Disfruten de Josie Esteban aquí en Arritmo de los Clásicos. No sonríes como antes, has cambiado de pensar, unos ríen y otros lloran. Es el juego del amor y que haré yo sin ti, sin tener una ilusión, sin sentir el calor, en tus besos moriré. Sin querer estoy llorando. Sin querer estoy llorando, tú me miras con fiat. Si nada me estás diciendo, que lo resto ha terminado. Y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar. Si te cansaste ya de mí. ¡Suscríbete! 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 Sin querer estoy llorando, tú me miras con fiat. Sin hablar estás diciendo, que lo resto ha terminado. Y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar. Te cansaste ya de mí. ¡Mami! ¡Pero mira! ¡Córalo! ¡Córalo! Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Besito! ¡Gracias!